¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Bucaramanga? En los bulevares donde hay separador, apenas baja la basura sacan más basura al separador. Eso no puede seguir así porque eso va a llegar el momento que no es sostenible económicamente y nos toca por esas personas que no respetan las normas subir la tarifa para barrer el estrés o cuatro veces el mismo sitio por falta de disciplina de la misma ciudadanía. La invitación es muy cordial de por Dios no votemos desechos a la calle.